Buenas tardes, la información desde la cuadra 1 de la calle Galicia en el distrito de Surco. Lamentablemente reportar desde aquí un nuevo caso de secuestro, esta vez a un joven empresario que tiene por nombre Jonathan Mesa Gómez. Quiero mostrarles porque estamos en el lugar de los hechos. Él vive solo a unos metros, que es en esta Casa Blanca que estamos ponchando, y estaba estacionando a horas de la madrugada, 1 y 20, para ser exacto, su vehículo aquí. Él apenas baja, no se percata que los sujetos, los delincuentes, ya lo estaban esperando a bordo de un vehículo negro. En cuestión de segundos logran subirlo, hay un pequeño forcejeo y escapan con dirección a la avenida Pedro Venturo. Podemos enfocar también todos estos detalles, los ha dado su enamorada que estaba acompañando a este joven, y venían pues de una reunión en la que habían participado en un cumpleaños con sus trabajadores. Este joven empresario se dedica a la compra y venta de vehículos, además del alquiler de casas de playa. Hemos podido conversar también muy temprano con la mamá de este joven, la señora Lucy, que se encuentra muy afectada a raíz de esta situación, y nos comenta que lamentablemente, esto ocurre a las 1 y 20 de la mañana aproximadamente, y es a las 3 de la mañana que empiezan a registrarse movimientos en las cuentas bancarias de este joven. Se ha retirado dinero, entonces, estando él ya secuestrado. Nos comentan además que él ya recibía amenazas de extorsión, y por ello, lamentablemente, no tomó medidas preventivas a tiempo y fue secuestrado. Es lo que podemos reportar. Entonces, llegó hasta este lugar también personal de la sección de investigación criminal, revisando y buscando evidencias. Hay un par de cámaras de videovigilancia en la zona, lamentablemente, no indican directamente hasta el lugar de los hechos, pero quizás alguna pista podría darse. Repetimos, entonces, se trata de Jonathan Mesa Gómez, joven de 22 años, que habría sido secuestrado durante la madrugada. Esta información, por supuesto, continúa en desarrollo, pero ya las autoridades están tomando acción inmediata. Es lo que podemos reportar desde Surco. Adelante contigo en Estudio Eli. Gracias, Talía.